Existen imágenes que por su naturaleza nos presentan áreas muy dominantes de gris, como es el caso de esta situación, donde podemos ver que en todas estas áreas de aquí, el gris es muy evidente. A pesar de que realizando una separación de proceso de color simulado, podemos obtener una simulación de color gris por medio del tramado del negro, es recomendable usar un gris en su totalidad como una tinta, ya que de otra manera estas áreas se verían como puntos pequeños y solo serían visibles como color gris a través de una percepción a una distancia adecuada. Para eso contamos con esta opción de color gris. Vamos a utilizarla para que vean qué es lo que sucede. Al momento de nosotros dar clic en la función, el programa lo que hace es separar las áreas donde encuentra el color gris en la imagen. Como podemos ver, nos encontramos en las áreas del rostro, en las áreas de la pistola, en diversas áreas del cuerpo. Está un poco más bajo. Lo que yo les recomiendo aquí es que vean su imagen y decían si lo van a dejar tal cual como lo está dando el programa, ya que aquí lo tenemos a medios tonos o lo van a incrementar. Yo en esta ocasión lo que haría sería incrementarlo. Si yo me vengo aquí al selector de color, doy clic sobre el color gris, puedo ver que está hablando cerca de un gris del 50% del que está utilizando. Entonces me iría a mi positivo y en estas áreas de aquí me iría con control L, seleccionaría el botero color negro y doy clic en esta área. De esta manera me aseguro de que aquí caerá el 100% de mi tinta. Y como voy a utilizar una tinta color gris, va a quedar totalmente sólido, viéndose un color gris muy llamativo. Entonces ahora procedo a realizar una separación de proceso de color simulado. Veo la imagen, veo que tiene azul, veo que tiene dos azules, azul cyan, azul fuerte, rojo. Utilizaré una separación de siete colores para que me dé los dos azules. Y aquí la tenemos, tenemos el azul fuerte, el púrpura lo eliminaré, así mismo también el verde. El rojo si lo necesito, azul claro también y el amarillo no es necesario. Al gris aún no le he asignado el color, se lo voy a asignar en este momento. Está excelente, está al 50% como viene por defecto la separación. Y veamos. Muy bien. Al momento de que caiga el negro van a notar que va a quedar muy saturada la imagen ya que agregamos la separación del color gris. Aquí por eso me está quedando muy saturada, porque el negro está tratando de representar esos grises que ya separamos con anterioridad. Entonces para compensar esto, lo que voy a hacer va a ser bajar los niveles de negro en estas áreas de aquí, donde le di el 100% de tinta gris, que era esta área de aquí. Nuevamente, control L, tomo el gotero y lo paso a cero. De esta manera, tengo mi separación utilizando tanto tinta negra como tinta gris. Quizás ustedes aquí la vean un poco palia la imagen, pero la tinta negra tiende a saturarse mucho en las pantallas. Por eso no es conveniente que en una separación ustedes saturen la tinta hasta que se vea correctamente la del negro. Si yo la dejara de esta manera en la pantalla, al momento de irme a impresión, la tinta tiende a saturarse quedando de esta manera. Entonces lo ideal es dejarlas siempre un poco más claras de como queremos que se vean ya impresas en la camiseta final. Cuando tenemos una imagen con color gris, así esté, vamos hablando de que tenemos el fondo blanco, no es recomendable hacerla en separación CMYK. Voy a eliminar este. Y se los voy a mostrar a continuación por qué. Cuando nosotros realizamos una separación CMYK, podemos apreciar que en las áreas de gris tenemos información de color de todos los canales, tanto de cian, magenta, amarillo y negro. Esto es porque los medios tonos o los tonos grises se conforman a partir de la combinación de estas cuatro tintas. Y en pantalla se ven bien, pero en lo que viene siendo la impresión de serigrafía, tienden a verse los colores originales con los que imprimimos y no se aprecian correctamente. Por tal motivo, si ustedes tienen una imagen con fondo blanco que tenga amplias cantidades de gris, lo más recomendable es hacer una separación en proceso de color simulado y utilizar un color gris. En este caso lo podríamos hacer también con el de cuatro colores. Y vámonos al color gris. Color gris. Veamos cómo quedó la imagen. No, parece que sí me está haciendo falta el segundo azul. Entonces, lo que podemos hacer es, para no estar haciendo prueba y error, irnos directamente hacia el de ocho colores. Aquí ya nos está dando el gris también. Y simplemente eliminar los colores donde no haya información. Y aquí tenemos ya nuestra separación. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!